El pasado sábado se realizó el torneo de gimnasia recreativa acá en el club, fuimos las organizadoras y la verdad que sí, fue un éxito total, demasiados inscritos, mucha gente que pasó, muchos familiares que acompañaron y bueno, nada más que agradecer a todos los que participaron y bueno, estamos muy felices. ¿Qué clubes o de qué partes han venido a este torneo? Bien, la verdad fue multitudinario, vinieron clubes de Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, Galvez, San Jerónimo Norte, San Carlos Sur y bueno, nosotras los locales. Aproximadamente, estaban haciendo números antes de la nota, ¿cuántas gimnastas primero y cuánta gente creen que vino acá al gimnasio? Bien, inscritos, o sea, nenes que participaron en el torneo, hubo alrededor de 380 participantes, que fue un número muy grande, la verdad, dividido cada uno en su nivel, obvio, y bueno, hay familiares y acompañantes que vinieron, se cortaron alrededor de más de mil entradas, así que eso también habla muy bien de la concurrencia, digamos. Me imagino que para ustedes, muy felices, porque además uno que por ahí mira las redes sociales, ese día veía todo el tiempo fotos de nenas y de nenes que participaban, que tenían su diploma, de familiares contentos también con la organización del torneo. Sí, la verdad que, bueno, eso dio su fruto porque los días previos fueron un caos, mucha organización, tener en cuenta un montón de aspectos, no saltarse ningún detalle, y bueno, una vez que arrancó el torneo, dijimos, bueno, hay que disfrutarlo, y bueno, todo fue marchando, por suerte, de la mejor manera. Contame, Nicole, estamos hablando de nenas y de nenes de qué edad, los que participaron, y si por ahí lo vivieron en niveles, o cómo era el asunto. Bien, nosotros ya de por sí, en las clases las dividimos por grupos, por edades, comprenden de 3 años a 10, 11 aproximadamente, y bueno, para los torneos se los divide por niveles 1, 2, 3 y 4. Y este año se suma a nivel B botas, que este nivel comprende las edades de 3 y 4 años, y bueno, y esta nueva posibilidad de participar en este nivel se debe a que estas edades tempranas necesitan algo más recreativo, más flexible, que no sea tan estructurado con la participación de cada aparato, sino que comprende, la idea de este nivel es un circuito en el que van pasando a su tiempo con piecitos, con aros, además de los 4 aparatos que comprende la disciplina. Bien, justamente, bueno, esta nota va a ir acompañada con imágenes, pero ¿cuáles fueron los aparatos que se estuvieron utilizando para el torneo? Bueno, los 4 aparatos femeninos que utilizamos en la disciplina en el club central son suelo, viga, paralela y salto. Perfecto. Bueno, obviamente que con mucha felicidad organizaron este torneo, pero hubo un trabajo muy grande, y seguramente hay algún agradecimiento que quieran hacer. Sí, la verdad que hay muchísima gente que agradecer, no nos queremos olvidar de nadie, pero principalmente, primero, a todos los participantes de la gimnasta que tenemos, que sin ellos nos llevaríamos adelante la disciplina, a la subcomisión de gimnasia, que son un grupo de mamás que voluntariamente vienen a colaborar, porque por amor a sus hijas que vienen a la disciplina, también, bueno, sus paridos y demás, a las familias de la gimnasta, que bueno, por ahí no están en la comisión, pero para estos eventos, cuando uno solicita asisten para el armado o desarmado, porque este encuentro se realizó en el gimnasio de boli, entonces tuvimos que trasladar todos los aparatos, colchones, etc. Así que bueno, en el servicio de buffet, tortas, la verdad que realmente participaron muchas personas, y también agradecer a las chicas de competencia, que participaron como jurado en los aparatos, para, bueno, escribir en el diploma a cada gimnasta, digamos.